Música Seguimos adelante, Lana Campiglia es reconocida probablemente por la mayoría de ustedes y admirada por muchos, entre otros por mí, ya que tenía un enorme potencial de desarrollo empresarial, una persona con una actitud para el emprendimiento notable, después tuvo ese perfil destacadísimo también en el arte, en la plástica, y un día tomó la decisión de, no sé si dejar del todo esos perfiles que tenía, pero asumir el compromiso de cuidar más al ambiente, que es una forma también de cuidarnos entre todos, y más allá de que de pronto esas frases resultan huecas si se reiteran mucho, ha demostrado con hechos de este compromiso, está comprometida con algunos temas que de solo mencionarlo dan escalofríos, las granjas de sangre. Vamos a ver de qué se trata eso, pero antes me gustaría comenzar con esta especie de presentación de Lara Campiglia. Hoy, ¿cómo definirías tu perfil, Lara? ¿Cómo te va? Daniel, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por toda esa presentación preciosa. Volviendo un poco a él sobre lo que escuchaba, el compromiso, más que nada, es el humano, ¿no? Es el humano, o sea, nosotros somos, por ser humanos, como lo dice la palabra, entiendo que debemos ser responsables con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro... La persona como centro, como se dice, ¿no? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. No, es ser comprometido con el medio ambiente porque se supone que somos los responsables, o sea, somos los responsables reales de este planeta. Sí, ¿sabés qué está la sensación? De que cada vez hablamos más del tema, lo cual podría decirse, está bien. Ahora, ¿cuánto de eso que tanto se habla se lleva a la práctica, a las acciones concretas? Ese es un tema importantísimo que acabas de tocar. Entiendo que todas las personas debemos de, por ejemplo, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué consumimos? Porque la comida no sale del supermercado, ¿no? Este, el tema de la granja de sangre. Si nosotros estamos comiendo, yo le digo a las madres que le dicen, ¡ay, le voy a hacer un jamoncito, un sanguchito de jamoncito! ¿Tenés una idea del sufrimiento que estás haciendo ingerir a tu hijo con ese jamoncito? Con esto no le digo a las madres, no le des jamoncito a tu hijo. Con esto no te digo, a vos no comas jamoncito, más allá de que yo elijo no comerlo. Porque nací, y yo decía, no, el pollito no, la gallinita no, el pollito no, mi mamá me contaba esas cosas que se acuerda hasta la idea de la forma en la que yo hablaba, ¿no? Bueno, entiendo que lo que tenemos que hacer es elegir no comer sufrimiento animal. O sea, podemos comer lo que querramos, pero siempre y cuando respetemos al resto de las especies, siempre y cuando respetemos nuestra tierra. Claro. Lara, ¿cuán permeable es ese discurso cuando la otra persona piensa distinto? O sea, ¿cuán empáticos somos? ¿Cuán tolerantes somos a posturas como la tuya? Entonces, entiendo que lo que le falta a la persona que se muestra no empática o no tolerante es información. Nos falta muchísima información. Porque incluso, te voy a dar un ejemplo que parece muy choto o frívolo, como decías hace un rato, ¿no? Que a veces es como el discurso del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, a veces se vuelve como repetitivo. Exacto. Por ejemplo, las pestañas postizas, que muchas mujeres usan pestañas postizas, pero hay pestañas postizas que salen de arrancarle las pestañas a los animales. Entonces, bueno, ayer estaba mirando, porque obviamente cuando vos entras en este tema del cuidado, la responsabilidad de la que consumimos, estaba mirando unas fotos de los patos sin plumas que publicó Periodismo Animal. Sí, claro. Y entonces te dice, fíjate qué acolchado estás usando, ¿no? O sea, vos te estás tapando todo calentito y ves los patos todos desangrados con las plumas, que le arrancan las plumas. Pero no es que el pato se murió, el pato está vivo y le arrancan las plumas. O sea... Claro. Cuánta información. Pero también, en algún momento asumiste que, obviamente, tu discurso no es amigable con grandes intereses. Intereses empresariales, por ejemplo. Claro, pero lo que pasa es que a mí el único discurso que me importa es el discurso de la verdad. O sea, cada cual... No hay una verdad absoluta, ¿no? Porque, bueno, mi verdad, con respecto a cualquier tema, ponele a... Para mí los yuyos, los yuyos tienen un valor, los yuyos tienen una razón de ser. Ahí, de repente, la gente dice, sí, un mata yuyos, ponele, ¿no? El mata yuyos no solamente está matando a ese yuyo. Además, ese yuyo está haciendo que otras especies que son insectos que, de repente, a nosotros nos molestan. Es muy importante que existan. De repente, si tú pones en tu casa, en vez de una especie exótica, divina, una flor, pones una especie autóctona que favorezca a la procreación de las mariposas, que favorezca a que los colibríes tengan de qué alimentarse. Entonces, que las abejas tengan que comer, que no son agroquímicos, por eso veo abejas muertas. No, de hecho, esa cadena vinculada a las abejas debería llamarnos mucho más la atención, debería generar mucho más reacciones de las que está generando. Pero vayamos, en todo caso, a lo que has puesto foco en el último tiempo, y son las granjas de sangre. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? Porque mucha gente, como decías vos, por ausencia de información, todavía no conoce. Y aquí, en Uruguay, tenemos el problema. Entiendo que el peor problema que tenemos en Uruguay es la falta de información. Las granjas de sangre son un sistema de tortura sistemático que se le inflinge a nuestras yeguas. Yeguas preñadas, en su mayoría son potrancas sin domar. Se las preñan, a mí me gusta hablar un poco en términos humanos, ¿no? Se las embarazan. Además, los sequinos son lo más parecido que nos podemos imaginar a los humanos. Ya que empiezo a hablar de este tema, ya me empiezo a erizar. No es un tema de aire acondicionado. Porque además, has compartido imágenes que, francamente, son perturbadoras muchas veces. Aterradoras, aterradoras, perturbadoras, dolorosas. Bueno, sigo el tema, ¿no? Las preñan y en el periodo de gestación, entre los 30 días y 140 días, cuando estas equidas están gestando a su bebé, que son conscientes que están gestando a su bebé, además porque, como te decía, son parecidos a los humanos, viven en manadas, se protegen entre ellos. Entonces, yo recién estoy aprendiendo del comportamiento de los sequinos, ¿no? Y es maravilloso. Le sacan directamente de la yugular 10 litros de sangre por semana. Así, al menos en la mayoría de los casos, y más en Uruguay y Argentina, que son los dos países donde no existe ni siquiera controles, porque se sabe... No hay nada que lo prohíba. No hay nada que lo prohíba. Hay un manual de las buenas prácticas veterinarias que no se cumple absolutamente ningún paso en lo que tiene que ver con las granjas de sangre. O sea, estas granjas deberían estar absolutamente cerradas hace tiempo. Ahora existe un proyecto de ley que todavía no entró en diputados porque lo dejaron para dormir para el año que viene, y no me preguntes por qué, donde exigería la prohibición. Primero tiene que aprobar diputados, después tiene que pasar a senadores, y después, obviamente, que lo apruebe el señor presidente. Pero te sigo. Sí. Porque esto es mucho, ¿no? Lo que te decía. Simplemente como un paréntesis. Sí. La iniciativa es del diputado César Vega. César Vega, sí, exacto. Que está trabajando por esto, pero, como él dice, no cuenta con respaldos de otros de sus colegas. Yo entiendo que cuando los diputados, o el resto de los diputados que son 99, si no leer o no, se enteren de este proceso, de este procedimiento de tortura sistemático, porque mucha gente no sabe. Mucha gente te dice, no, qué horrible, no quiero ni ver. No, no, qué horrible, no. No, míralo, porque yo lo tuve que mirar para poder hablar de esto hoy. Lloraba, al principio lloraba, agarraba una libreta y anotaba, y miraba de a poquito. No podía creer que esto existiera, pero existe. Sí. Y por eso te digo, en la mayoría de los, en Uruguay, por ejemplo, al haber tres granjas autorizadas, las que no reciben absolutamente ninguna infección, porque eso me lo dijo el mismo ministerio, me lo dijo también la gente de experimentación, este animal de Dani, me dijo, no tenemos ningún control sobre esto. El único control que existe es de las propias granjas donde ellos anotan el estado de las yeguas. La última inspección que hubo, hasta por lo menos hace un poquito de tiempo, que fue lo último que averigué, es en el 2019, por varias denuncias, donde se constataron que había yeguas en estado de caquexia y nada más, y no se hizo más nada. Pero, lo que te digo, lo más grave es lo siguiente, estamos incumpliendo todos esos, no hay uno que no incumplamos, ¿no?, de nuestro propio manual, o sea que estamos incumpliendo nuestras leyes, porque dicen, no hay leyes, no, si las hay, pasa que no las cumplimos. Estamos incumpliendo los acuerdos internacionales firmados, estamos cumpliendo, incumpliendo todo, pero además de todo, existe la alternativa sintética a su hormona, que a mí me guste o no que se use, porque esa hormona se usa para acelerar el ciclo natural de reproducción en otras especies, con lo cual tampoco estoy de acuerdo. Pero podría evitar el sufrimiento o parte del sufrimiento. Ponele que, exactamente, o sea, se puede usar, ¿por qué no se usa la hormona sintética? Porque es un poco más cara de reproducir, o sea, señores, póngase a cultivar orgánico, hagan otras cosas de su vida. Claro, mencionaste hoy que habías estado en contacto con algunas autoridades del ministerio, Aún hay un instituto relativamente nuevo, que es el INBA. ¿Tuviste posibilidades de acceder a la...? También hablé con la gente del INBA, y lo más grave de esto es que el INBA ahora está trabajando en una regulación de las torturas. ¿Querés que te cuente qué es lo que va a pasar cuando regulen? Todavía no me pasaron la información de exacta de qué va a pasar. En Islandia existe este negocio regulado, donde en vez de sacarle directamente de la yugular 10 litros de sangre, él sacan 4 por semana porque está regulado y está inspeccionado y todo lo demás. Hay un informe, que lo podemos ver si buscamos en internet, de la Animal Welfare, donde muestra exactamente qué es lo que pasa con las equinas de Islandia. Hay creo que 90 granjas... No te quiero robar con los números, no es lo importante. Es exactamente el mismo sistema de tortura. Lo único que esta gente de Islandia, como es un poco más inteligente o más fría de repente, más calculadora, lo simplifica en el tiempo el sufrimiento para que estas yeguas duren un poco más en el tiempo. O sea, es un sistema de tortura prolongado. Este es un sistema de tortura hasta donde aguanten. El otro día estuve hablando con... Porque acá el problema es que mucha gente no se anima a hablar. Pero el otro día estuve hablando con un señor de campo que me dijo que él no tiene ningún miedo. De hecho, lo podrías invitar de repente al programa. Bien de campo, el hombre no usa WhatsApp, no nada, porque uno se empieza a encontrar con esa gente que hizo varias denuncias al ministerio por unas granjas que habían mal donado y que logró cerrar las dos. ¿No? Yo no tengo fotos de esto que te estoy contando. Y de compromiso. Lo único que tengo en el cuento, este hombre me dijo, cuando saben que la yegua no va a aguantar hasta un periodo de gestación, le sacan hasta la última gota de sangre y queda muerta en el piso, me dice. Usted no sabe lo que es esto, señora Messia. Es terrible. Y quisimos estar con Lara Campivia, sobre todo por esa actitud de mucha valentía que ha tenido y porque tiene que ver con el desarrollo. Si queremos un desarrollo sustentable de la región, tenemos que atender estos temas, por más que no sean los más simpáticos y tal vez los más acordes, digamos, a lo que uno pretende como sociedad, ¿no? Que es a veces barrer por debajo de la alfombra. Lara, muchas gracias por esto. De nada. ¿Te puedo acotar algo más? Claro, encantado. Porque hay personas que me preguntan, ¿qué pasa con esas yeguas? ¿Pueden llegar alguna de ellas en tu reserva? No. Claro. Es muy difícil que lleguen a no ser que pase algo mágico porque esas yeguas, una vez que terminan esta tortura, van a parar a Matadero. Claro. O sea, no hay ni siquiera un buen final para estas yeguas. Sí, y eso pasa acá, ¿eh? En nuestro país. Aunque cueste creerlo. Lara, muchas gracias. Un placer, gracias a vos. Lara Campiglia. Este es El Plan en Canal 11 de Punto Derecho. Y estamos ahora en el Observatorio de Rica Consultores. Voy a leer lo que resolvió el Poder Ejecutivo, remitiendo al Parlamento un proyecto de ley por el cual se busca la erradicación en Uruguay de técnicos y profesionales del sector de las tecnologías de la información extranjeros y nacionales. En el caso de los nacionales, que estén erradicados en el exterior. Con el contador Ricardo Domínguez vamos a hablar en detalle de esta propuesta. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estaba viendo, por ejemplo, está referido a un sector de actividad donde hemos dicho muchas veces el desempleo es negativo. O sea, faltan recursos, hay una estimación de 3.000 personas necesarias para involucrarse en este sector. Pero además, falta capital humano preparado para satisfacer la demanda de estas empresas. ¿Esta es una buena vía? Sin lugar a duda, como tú decís, Daniel, hay una necesidad de conseguir talento para Uruguay, principalmente en la parte de TI, tecnología de la información, que comprende el software y otras áreas, en el cual, si recordamos, hace tres o cuatro meses, el presidente en un fórum que se hizo, dijo, en definitiva, que quería mandar un proyecto para promover y traer talento a Uruguay. Este mecanismo que se usa, que lo vamos a ver hoy, es un camino, es un camino. Habría que ver otros caminos más, pero principalmente es un buen camino para decir, puse un proyecto sobre la mesa para discutir y mejorarlo y terminar con un gran proyecto para traer talento. Sí, sí, como un primer paso necesario, fundamental para avanzar. Ahora, lo que seguramente te preguntarán a partir de ahora, ¿cuáles son los beneficios concretos, específicos? Bien. Los beneficios, principalmente, todos los empresarios les cuesta conseguir mano de obra calificada en Uruguay, capacitada para lo que es el TI, generación de software, desarrollo y demás. El objetivo es una herramienta que hoy existe en Zona Franca, que es traer al extranjero, hacerle optar por el impuesto a los no residentes y aplicar una tasa de impuesto a la renta flat del 12%, es decir, que el trabajador dependiente va a tener que pagar una tasa de un 12% y ahí quedaría concluida su aportación. Sí, o sea, lo que te demuestra esto es que te da como cierta estabilidad futuro, ¿no? Vos sabes perfectamente que ese va a ser tu impuesto. Sí, eso está previsto por 5 años, que va a ser de esa forma, y bueno, y ahí lo que uno prevé, en definitiva, es que esa opción que antes era solo exclusivo para aquellos trabajadores extranjeros de Zona Franca, ahora se amplía al territorio no franco, que es de este otro lado de la Zona Franca, llamémosle, y ahí vas a tener tanto extranjeros como nacionales que estén fuera del país que por 5 años no estuvieran, no fueran residentes fiscales en el país. Ese es un primer requisito, ¿hay otro, Ricardo? Primero que lo contraten empresas uruguayas que estén de este lado, o empresas que estén trabajando en territorio nacional con estos trabajadores, y que ellos tengan que someterse, en definitiva, a esta tributación específica del 12%, firmando, en definitiva, esa opción al IRNR, y renunciando a la seguridad social en el país. Hay que manifestar que uno no se suma al sistema previsional uruguayo. Correcto. ¿Qué pasa? En el sistema de Zona Franca, que lo estamos comparando, lo que hacía es, optaba por tributar en el exterior. En este caso queda ahí un vacío en el proyecto, ¿qué cobertura social tiene este trabajador dependiente? Tiene que ser dependiente también, es importante. Bien, dependiente y trabajando a tiempo completo. A tiempo completo, correcto, en su jornada. Bien, después, por ejemplo, ¿en qué caso se considera que la actividad, hablábamos ahora de tiempo completo, bueno, ¿qué es lo que configura esa situación para que efectivamente haya claridad ahí también? Claro, ahí, respecto al tiempo, ahí hay un tiempo, por supuesto, diario, y un tiempo anual que tenemos que ver. El tiempo diario, tiempo completo, se ha entendido 8 horas de jornada, principalmente tenemos otras normas tributarias que hacen referencia a tiempo completo y la administración tiene esa política o consulta que respondió respecto a que tiene que ser 8 horas. Y respecto al tiempo anual, porque estos trabajadores, pensemos que pueden viajar al exterior por trabajo, también les obliga una presencia física de dos tercios para que se aplique este beneficio en el país. Significa que un tercio podrían estar fuera del país. ¿El teletrabajo está considerado? El teletrabajo está considerado y en este caso sería estar en el país, a diferencia de Zona Franca que va por otro lado y hay otro proyecto. Pero en este grado no se mezcla, siempre y cuando está en el país la persona, porque acá hablamos de migración en definitiva. ¿Hay un momento donde ese trabajador deba solicitar esos beneficios? En realidad estos beneficios... ¿Empiezan a operar cuando el trabajador es contratado? Cuando el trabajador es contratado, se le dan los beneficios y ahí opera ya el instrumento correctamente. Correcto. Esto es, como decíamos, con una proyección a 5 años. ¿Qué sucede si, por ejemplo, viste que después está la casuística, ¿no? Antes de los 5 años sos despedido, desvinculado o cambiás de empresa. Ahí la norma contempla esa situación que tú mencionas, Daniel, y lo que dice es, si alguien es despedido o se va a otro lugar, tiene posibilidad de antes de un año que lo contrate una empresa de considerado características de TI en definitiva y vuelve el beneficio, en definitiva, sigue corriendo. Si no lo pierde. Claro, claro, claro. Si no lo pierde. Bien, bien. Pero es una posibilidad que está considerada en este proyecto de ley. Sí, está considerada en ese proyecto. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, Daniel, muchas gracias a ti. El contador Ricardo Domínguez, en el Observatorio de Rica Consultores. Y estamos llegando al cierre de esta nueva edición de Este es el Plan, en Canal 11 de Punto del Este, con Ana Inés Sánchez y su agenda esteña. Ana, ¿cómo te va? Hola, Nico, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Con muchas actividades. Estamos en febrero, plena temporada, hay que decirlo así. Exacto. Y sigue muy activo, por ejemplo, el Enjoy. Sí, tal cual. Acá seguimos con actividades. Ahora volvimos a Enjoy. Y acá siguen habiendo actividades. Vamos a contarles lo que se viene en esta semana, pero ya sabemos que para marzo también hay algunas sorpresas. Así que Enjoy sigue ahí. A tope. A tope con todo. Se viene Armandinho el lunes 20, en esta semana de carnaval. Van a haber muchas actividades y, bueno, justamente el show de Armandinho aquí en el estacionamiento, en la parte de afuera. Es un placer. Y además da un buen tiempo. Bueno, y de hecho, justamente por los pronósticos del clima para estos últimos días, hay algunos shows que se reprogramaron, como es el caso de Tiesto, este DJ muy conocido internacionalmente, que se va a estar presentando también el día lunes en Magnum, también en la parte exterior. Ahí es un show en la tarde. Espectacular. Así que está movidito estos días. Bueno, y hay actividades también para emprendedores, algo que nos gusta tanto. Sí, sí. Esta es una convocatoria que está abierta, que la impulsa el Centro PYME de Maldonado, que justamente es un programa para apoyar a emprendedores. Es un programa que tiene una duración interesante de varios encuentros. Y están, bueno, aquellas personas que quieran emprender, obvian, comunicarse con el Centro PYME, pueden entrar a la mano de la intendencia. Allí tienen toda la convocatoria. Pero bueno, si tienen una idea o tienen algún negocio incipiente, necesitan herramientas para el desarrollo de todo esto, tienen ahí una gran oportunidad. ¿Algo más, Anita? Sí, tenemos desfiles de carnaval, se vienen los desfiles en todo el territorio. Eso es algo súper interesante. No, 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 ya ahí no, 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 la familia participa. Ah, qué bueno. Sí, le mando un beso. Lula, pero después de mi papá de la generación Lugona, que salió terceros del... Qué bueno. Y la de Flores del otro día. Mirá, qué bueno. Yo a familiar con la familia. De luego. Muchos años con tambor. Y bueno, justamente se viene el 23... Encuentro de tambores aquí en Punta del Este. Divino, siempre es un... Enhamb. Sí, sí. Si, no, encuentro. Totalmente. Y en Priápolis al 25. Y el baño tal una vez también en Maldonado. Así que tenemos un montón de actividades. Y para cerrar la semana de carnaval, el 25 conecta a Libre. En el placer, esa zona, la zona que quedó divina. Ha tomado además como ya su propio protagonismo en las escenas. Ya hubo, al menos solo. Claro. Se viene como un festival de rock que se llama Solo Rock con el cierre de ti. Casi nada. Casi nada. Así que estaba libre y gratuita. Solo familiares llevan la sillita. No, será un placer. Tonto. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Que pasen todos muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!